Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Norma Lisbeth Ramos Pérez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Norma Lisbeth Ramos Pérez nació el 25 de abril de 2008 en el Estado de México, fue la tercera de los hijos de Braulio Ramos y Francisca Pérez, Norma era la menor y por esto creció rodeada por el afecto y atención de sus hermanos mayores Alma Delia y Omar, así como de su abuela materna Maura. Que aunque siempre estaba pendiente de consentir a sus nietos, su debilidad era Norma, la nieta menor. La familia habitaba una vivienda modesta en la colonia Nuevo Evangelista, a las afueras del municipio de San Juan Teotihuacán. La unión familiar y el cariño nunca faltaron. Sus padres trabajaban con mucho ahínco para proveer alimentos a todos sus hijos y brindarles buenas oportunidades escolares para que vivieran mejor en su vida adulta. Norma que siempre obedeció las reglas desde que empezó a estudiar siempre logró buenas calificaciones, pero había un detalle particular. Aunque en su casa era una chica muy simpática y habladora, en la escuela actuaba de manera opuesta. Sus compañeros la recuerdan como una chica sumamente retraída y tímida. Sin embargo, estas nuevas cualidades en Norma no aparecieron de la noche a la mañana. Y es que desde que cursaba la primaria, la jovencita fue víctima de hostigamiento por parte de algunos compañeros a causa de su color de piel. Cuando tenía 14 años, Norma cursaba el tercer grado de educación secundaria en la escuela número 518, anexa a la normal de Teotihuacán, en el municipio de San Juan Teotihuacán. Para ese momento, la vida hogareña era el único ambiente tranquilo y respetuoso en el que se relacionaba Norma, ya que en su vida estudiantil debía tolerar improperios y otras malas acciones por parte de sus compañeros. Aunque Francisca, su madre, estaba al tanto de la situación que Norma soportaba, siempre le pidió que hiciera oídos sordos y que no respondiera de manera irrespetuosa o agresiva para evitarse problemas mayores. Pero las cosas se fueron saliendo de control poco a poco, y el asedio fue tal que Norma empezó a faltar a clases y hasta reprobó matemáticas. Pero el apoyo y amor familiar no faltaban, y Norma por momentos tomaba fuerza de eso para seguir adelante. Y hasta atreverse a soñar con una carrera universitaria como enfermera. Sabía que si superaba la secundaria y todas las provocaciones, sería mucho más fuerte en el futuro. Así retomó las fuerzas, y en varias oportunidades su hermano Omar la encontraba sentada en las escaleras de entrada de la vivienda estudiando. Incluso recuerda que Norma le comentó que ya había averiguado dónde podría cursar la preparatoria, para salir más preparada para la carrera que quería ejercer posteriormente. Buscando apoyo institucional para que su hija dejara de ser blanco de burlas, Francisca asistió a la escuela secundaria y conversó en varias ocasiones con profesores, y con la directora Elizabeth Hernández Rosales. La mujer le advirtió que el maltrato que sufría su hija ya estaba teniendo un costo anímico para ella, pero nadie estaba aplicando los correctivos necesarios. Según relataron los familiares de Norma y algunos compañeros de secundaria, una chica llamada Azahara Aileen Martínez era la antagonista de la vida de Norma, y aunque no era la única que la maltrató, ya que otros compañeros de clase también participaban, era evidente que ella era la líder negativa de su salón de clases. De Azahara se saben pocos datos por ser menor de edad, pero se hizo público que tenía la misma edad de Norma, y vivía junto a su madre una mujer soltera llamada Magali, en la colonia Santa María Cozotlán, en el municipio de Teutihuacán, muy cerca del colegio donde estudiaban ambas chicas. También se dio a conocer por testimonios de conocidos que Azahara solía ser agresiva. Se burlaba de sus compañeros frecuentemente y los descalificaba por cosas como su color de piel o tipo de cabello. En general las burlas de la jovencita llegaban hasta la crueldad, y se relacionaban con el aspecto físico de los demás, y aunque este tipo de actitudes debían generar rechazo, la realidad es que Azahara ejercía cierto nivel de liderazgo en otros estudiantes de su salón de clases. Muchos avalaban su mal comportamiento por miedo a que si la rechazaban, ella lo sometiera al ridículo al igual que lo hacía con Norma. El asunto ya parecía una obsesión. El asedio de Azahara contra Norma era evidente a diario, pero aún así nadie hacía nada para controlarlo. Con estos antecedentes llegamos al 21 de febrero de 2023. Azahara retó a Norma a la que sería su primera y última pelea. Jamás en su vida la joven se había visto mezclada con violencia, ni física ni verbal. Por consiguiente no tenía experiencia en peleas. Cualquiera pensaría que la jovencita no caería en el juego de su enemiga, pero contra todo pronóstico Norma le dijo que sí. La razón para admitir participar en esa desigual batalla era que quería que la dejaran en paz. Pensaba que si se paraba firme y la enfrentaba, al final Azahara dejaría de molestarla. La pelea se planificó para las primeras horas de la tarde, alrededor de la una y media antes de entrar a clases. Norma se presentó. Azahara también. En el sitio había muchos estudiantes de la secundaria esperando ver la riña. Ninguno de ellos tenía la sana intención de mediar para poner fin al conflicto. Parecía que iban a ver un espectáculo. Cuando empezó la pelea, una de las alumnas que estaba allí comenzó a grabar todo con su celular. Tenía el teléfono en una mano mientras que con la otra sujetaba una maqueta de un átomo. La imagen se difundió y quedó grabada como la muestra de la forma tan indolente en la cual los espectadores actuaron, sin un mínimo de responsabilidad ni piedad por Norma, que se estaba llevando la peor parte. Delante de la chica que grababa se produjo una pelea muy desigual. Una fuente cercana al colegio aseguró que Azahara, además de la piedra que parecía sostener en la mano derecha, tenía en una de sus manos un puño de metal que rodeaba los dedos por encima de los nudillos. Conocido como manopla o como boxer, que se utiliza para causar grandes lesiones. Ella iba preparada para eso. Norma, por otro lado, trataba de defenderse solo con sus manos y pronto comenzó a perder. Azahara le propinó siete golpes en la cabeza y la dejó de rodillas en el suelo. Norma intentó levantarse, pero Azahara la tiró del pelo hacia abajo y le siguió pegando. Le dio al menos otros doce golpes, todos en la cabeza y en el rostro. Actuó con saña. No le dio ni un mínimo respiro a su contrincante, que estaba en clara desventaja desde el inicio. A su alrededor, sus compañeros parecían disfrutar de la terrible y dolorosa escena, sin nada de empatía por la víctima. En vez de detenerla, le gritaban a Azahara que la golpeó más fuerte. La pelea fue detenida por vecinos que se apersonaron en el lugar y trataron de brindar ayuda a Norma. Llamaron a protección civil y agentes del cuerpo se presentaron momentos después para brindarle primeros auxilios a la jovencita. Atendieron la nariz rota y sangrante de Norma, le realizaron una cura rápida y la mandaron al colegio, el mismo sitio donde estaba su agresora y sus cómplices. En la institución, la directora Elizabeth, que nunca tomó medidas preventivas cuando se le pidió, en esta ocasión demostró que sí sabía cómo aplicar sanciones. Actuó acorde al protocolo. Informó al supervisor escolar. Situó a los padres de ambas y las suspendió a ambas por un mes. Y les permitió hacer trabajo a distancia. También les dijo que podían presentar sus exámenes. Le exigió a los padres compartir 50 y 50 los gastos médicos, aunque la única que presentaba lesiones físicas evidentes era Norma. Los padres de Norma, preocupados por sus evidentes heridas físicas, la llevaron al Hospital General Axapusco para que la revisaran. En el lugar, le dieron paracetamol para los dolores y naproxeno para la inflamación, sin hacerle chequeos más profundos como escáneres o placas de rayos X. La mandaron a casa, donde pasó los siguientes días intentando recuperarse. Mientras cumplía con su expulsión escolar, Norma permaneció en casa. E intentó cumplir con los trabajos a distancia, pero le resultaba difícil. En vez de mejorar, se ponía cada vez peor. Comenzó a sentir mareos y en ocasiones vomitaba. Estaba tumbada en la cama y apenas podía concentrarse para hacer las asignaciones escolares. Unos días después, la adolescente se desmayó, mientras paseaba con su madre, Francisca. Preocupados, sus padres decidieron llevarla de nuevo al hospital, ubicado a 30 minutos en automóvil de su casa. En esta ocasión sí le hicieron un escáner, pero los médicos no detectaron nada anormal en el cerebro de Norma y la enviaron de regreso a casa. Pero desafortunadamente, la chica no mejoró. El lunes 13 de marzo de 2023, tres semanas después de la brutal golpiza que le dio a Sahara, Norma se desmayó, estando en compañía de su hermana que trató de auxiliarla, pero nada dio resultado. Fue trasladada al Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud, Ignacio Allende, de Teotihuacán. Pero cuando llegó allí, por desgracia, ya no respiraba. Fue declarada muerta en el hospital. Los exámenes forenses hechos por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México revelaron que Norma tenía un traumatismo cráneo encefálico, causado presuntamente por los golpes recibidos. A todas estas, el video de la pelea que había sido grabado por las compañeras de clases tenía días circulando en las redes sociales. No había generado mayores reacciones, pero a raíz de que se hizo pública la muerte de Norma en los noticieros locales, el video de la agresión se viralizó e incendió las opiniones de millones de personas en México y alrededor del mundo. Mientras las redes se indignaban, los familiares, amigos y vecinos de la familia Ramos Pérez se despidieron de Norma en un pequeño velorio en la vivienda familiar. En simultáneo, la madre de Azahara cerró todas sus redes sociales y se corrió la voz de que la mujer había escapado a Estados Unidos con su hija. En vez de hacer que la jovencita enfrentara su responsabilidad en los hechos, la mujer quiso evitar a toda costa que las autoridades la capturaran por propiciar las heridas que acabaron con la vida de Norma. Buscando justicia, familiares y vecinos marcharon por las calles exigiendo que todos los responsables por acción o por omisión recibieran el castigo merecido. Primero asistieron a la escuela secundaria donde tocaron la puerta principal, pero en vista de que no les atendieron irrumpieron por la parte de atrás e ingresaron hasta la dirección del plantel donde permanecieron durante una hora demandando la destitución de la directora Elizabeth. Los protestantes luego marcharon hasta el palacio municipal para hablar con el alcalde, para exigirle justicia por la vida de Norma y medidas preventivas contra este tipo de violencia tan frecuente en los planteles educativos. Allí tampoco fueron atendidos. De hecho, le cerraron la puerta en la cara. Molestos porque su dolor parecía no importarle a nadie, llevaron su reclamo hasta la autopista México-Pirámides, una importante arteria vial mexicana. Allí, impidiendo el paso de los que transitaban por el lugar, recibieron al menos la atención de los medios de comunicación a su protesta. Alma, la hermana mayor de la víctima, habló públicamente en la concentración ese día y aseguró que la directora y los profesores estaban enterados de la tortura diaria que sufría Norma por las críticas constantes a su aspecto físico y su color de piel. Para el momento, la Fiscalía del Estado de México ya estaba investigando y sus agentes estaban buscando pistas para dar con el paradero de la agresora y su madre. La movilización fue tan exitosa que el clamor por justicia para Norma llegó a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que impidió que se fortalecieran los valores culturales, morales y espirituales de México. La protesta rindió sus frutos y se logró el primer paso. La directora del plantel fue retirada de su cargo. Omar, el hermano de Norma, dijo estar agradecido, porque la mujer ya no volverá a trabajar en ningún plantel. El ayuntamiento de Teotihuacán confirmó la sustitución de la mujer y dijo que se haría un homenaje a Norma en la escuela secundaria donde estudió, pero que eso ocurriría cuando fuera designado un nuevo director. La marcha también impulsó de oficio el inicio de una queja por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Vierna García, la presidenta del organismo, explicó que la queja podía concluir en una reparación integral del daño para los familiares, pero también en una investigación que determinara si por acción o por omisión, los profesionales del instituto donde las adolescentes estudiaban tuvieron alguna responsabilidad administrativa. El seguimiento del caso quedó en manos de la Visitaduría de Atención y Coordinación Especializada. Mientras tanto, los usuarios de las redes sociales apoyaban las peticiones de justicia para Norma y tratando de colaborar con su familia, se dedicaron a investigar el paradero de Asahara y su madre Magali. Se compartieron datos, se verificaron rumores, algún amigo cercano de las fugadas también aportó algún elemento de valor y finalmente se logró el objetivo. Al tener la información, se pasó el dato a las autoridades. Los agentes del Ministerio Público solicitaron al juez de control especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que librara una orden de aprehensión contra la agresora. La orden de captura fue concedida y ejecutada. La Asahara fue detenida el 17 de marzo de 2023 y vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado, es decir, cuando se comete con ventaja, traición, alevosía y saña. En el medio de comunicación web Imagen Noticias se reportó que Asahara y su madre Magali habían huido a la frontera con Estados Unidos, donde fueron retenidas por agentes de la Fiscalía del Estado de México. Pero la Fiscalía aseguró que ejecutó la orden de aprehensión en contra de la menor durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Santa María Cozotlán, en el municipio de Teutihuacán, en el Estado de México. Nunca se dijo que hubiese sido detenida en la frontera. Medios locales reportaron el 18 de marzo de 2023 que Asahara ya se encontraba ingresada en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque, el único tutelar para menores en el Estado de México. Aquí estaba a la espera de ser juzgada. Según trascendió en ese centro especializado, los internos son sometidos a estudios psicológicos y clínicos. También les hacen evaluaciones acerca de su grado académico, pues el programa que implementan busca que no reincidan y que obtengan las herramientas necesarias para su correcta reinserción en la sociedad en un futuro. Las redes sociales estallaron al conocer las condiciones de reclusión. Muchos pedían largas condenas para la menor y hasta decían que el ataque en contra de Norma debía ser calificado como un feminicidio. Pero el Poder Judicial del Estado de México anunció que la pena máxima que puede cumplir un menor por un delito similar es de 5 años. La autoridad judicial determinó que se dictaría una medida cautelar en contra de Asahara, pero sería pasada a proceso en un plazo de 30 días, cuando se hiciera el cierre de la investigación complementaria. Se aclaró que pese a su detención debía ser considerada inocente hasta que le fuera dictada una sentencia condenatoria. El 25 de abril de 2023, con una misa realizada en la parroquia San Juan Evangelista, familiares, vecinos y amigos de Norma le rindieron homenaje. Ese día cumpliría 15 años, y los habría festejado rodeada del amor de su familia y allegados, de no haberse tropezado de frente con el odio gratuito y la intolerancia de otra adolescente. En una emotiva misa, el sacerdote recordó a Norma como una joven que tenía muchos sueños por cumplir. Y al finalizar, los asistentes de la iglesia se trasladaron al panteón municipal donde descansan sus restos. Le llevaron flores, globos y un grupo musical interpretó varias canciones en su honor, entre ellas las clásicas mañanitas, que a su padre le hubiese encantado bailar a su lado. La madre de Norma en esta ocasión pidió a las autoridades mexicanas, incluido el presidente, que se reformara la ley de menores, pues consideró que las penas que reciben por los delitos que cometen son muy bajas. Según reseñaron varios medios de comunicación, el trágico final de Norma ha obligado a México a enfrentar un problema largamente ignorado, las peleas de menores a las salidas de los colegios. En ese sentido, Antonio González Ochoa, director de la Organización contra el Asedio en México, aseguró que esto ocurre a diario, y lo achacó a la cultura de violencia, que ha ido ganando terreno en la sociedad, y se ve reflejada en los más pequeños del hogar. Los datos que conseguimos cuando investigamos este caso son difusos, pero todo apunta en una dirección. El nivel de violencia en las escuelas de México es preocupante. En el primer trimestre de 2023, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México registró 93 quejas por asedio en las escuelas de la región. En 2022 se registraron 390 quejas. A nivel nacional, el informe de la prueba escolar PISA determinó en 2018 que 2 de cada 10 estudiantes habían enfrentado asedio en México, y el 68% de los adolescentes que sufrieron esto desarrollaron depresión, todo según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Basado en su experiencia atendiendo este tipo de agresiones, Antonio explicó que para que exista el asedio hacen falta 3 elementos, víctima, acechador y espectador. Para el experto, el espectador tiene mucha responsabilidad en lo que ocurre, y siempre sale libre de culpa. Indicó que el espectador es, si se quiere, la parte más macabra, porque alimenta la furia, ya que el acechador busca poder y aprobación, y no puede conseguirlo si no tiene un espectador que lo instigue a seguir. Entre las opiniones de personas calificadas para hablar de estos hechos, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, dijo durante una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, que el lamentable fallecimiento de la joven de 14 años, debería ser de los hechos que obligan a realizar el luto nacional en México. Sumado a esto, explicó que hubo múltiples fallos en el caso, tanto por parte de las autoridades escolares como del personal médico, y consideró en ese sentido que en el caso de Norma hubo omisiones importantes, por parte de todo el personal responsable del estudiantado en el plantel. Además dijo que la institución educativa no hizo lo suficiente, pese a las múltiples alertas y acusaciones de violencia que sufría la menor. En relación con la familia de Norma, Tania expuso que probablemente no tenían las herramientas necesarias para abordar la situación y actuar. Consideraron que si su hija no era violenta, lograría desistir a su agresora, pero eso no dio resultado. También reconoció que quienes suelen perpetrar tales actos de violencia en contra de otros, también pudieron haber sido víctimas de otras agresiones. Y debido a esto también se debería indagar en la historia familiar de Asahara. Finalmente la experta hizo un llamado a la comunidad educativa del plantel donde estudiaba la joven, para que de ahora en más prevengan que un caso similar ocurra. Pero más allá de los análisis que tienen un valor porque buscan evitar que los hechos se repitan, lo cierto es que hay una adolescente mujer y una familia partida por el dolor que anhela recibir justicia. Desde el fallecimiento de Norma, Maura, la abuela que es de poco hablar, mira a la nada cuando ha terminado sus quehaceres y suspira, sabiendo que su nieta no va a volver. Aunque la familia Ramos Pérez está intentando hacer un esfuerzo por seguir adelante, todos están muy tristes y se sienten incompletos sin norma. Sin embargo quieren honrarla y para eso quieren conseguir justicia. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso muy triste, terrible, un video que le dio la vuelta no solo a México, creo que a toda América Latina, se vio por todo el mundo, realmente es bastante terrible lo que sucede en las escuelas. No solamente en México, de muchos, muchos lugares, en muchos países, siempre se dan peleas fuera de las escuelas, fuera de las instituciones educativas. Y realmente es algo que tenemos que ver. Las futuras generaciones están expuestas a muchísima violencia. Hemos normalizado muchas formas de violencia en muchas cosas que vemos en la televisión, que consumimos en las redes sociales y en todo lo que nos rodea. Así que es algo que tenemos que hablar, que debatir y poder ver cuáles son las salidas para que nuestras futuras generaciones, el futuro de nuestros países, no vean la violencia como algo tan normal, sino que sepan que son cosas que están mal. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaOBR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós. 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 Adiós.